hola que tal soy francisco javier de tiernositos reborn y este vídeo es para decirle un feliz cumpleaños a natalia de boca del río veracruz y presentarle a su bebé que es el regalo que le hace su mamá esta bebé se llama antia y es una bebita de cabello injertado de modelo prematuro de boca abierta feliz cumpleaños espero que te guste mucho tu bebé gracias por ver el vídeo a todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo gracias y hasta la próxima